Que dentro de una hora, va a sonar a la misma hora. Da, entiendo. Si por mí fuera, si por mí fuera, hazme caso que yo me quedaba muchísimo más. Pero es por mi salud más que nada. Da, no te preocupes. Pues si quieres, acampamos por aquí, donde no es como un caimán y... Joder, pues mala zona entonces, eh. O... Bueno. Joder, desde luego a Sandalí no vuelvo. Bien. Pues, 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 a ver, poder avanzar un poco más para adelante y nos quedamos en esto. Vale. A ver, el día está... Poder ir al... Poder ir al pueblito que hay por aquí, que está en la zona de arena. Vale, te sigo. Gente. ¿Qué os ha parecido el rol de hoy? Comentadme, comentadme. Por cierto, ¿sabes un secreto? Con la tontería me quité, me quedé con lo requisado. ¡Ay, bueno! Me rasga, me rasga el bueno. Estoy... Te tengo encima... Escúchame... Soy una caverna con patas. Bueno, ir al lado, bueno, tener... Si acampamos, si tener ganas de escuchar una música, pues, escuchas y tenis y tal, pues, tener provisión en zona. Lo que sí que tengo claro es que mañana, sí o sí, nos vamos a ir al oeste. Sí o sí. He escuchado cosas horribles de esa gente, pero yo creo que no tiene que ser para tanto. Pues tú des... A ver, iba a... Tú despertarme, ¿sabes lo que te digo? Sí, sí. Y nos ponemos en marcha, como siempre. Vale. ¿Era a la derecha? ¿Para arriba? Sí, a la derecha. Vamos a ir a la derecha. Vamos a ir a la derecha. ¡Uy, va! ¡Cagó yo! ¡Estoy bien! ¡Uy, no, que no se vaya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Era a la derecha! ¡Mires! ¡Mires! ¡Dios mío, chico! Pues, trabajo en equipo. Ya. ¡Ya río sin ti! ¡Uy, qué bichako tan grande, dios mío! Pues al menos abajo de adopción hay que llegar, ¿eh? O sea, mira a este bicho Voy a estar muy lejos Eh, vamos Sígueme Y ya me quedo por flabutar después de eso Ah, igualmente si te iras a dormir yo aprovecharía también Es su bolsita, ¿verdad, eh? Sí, me he dado cuenta yo también Es como que en mi cabeza de repito he dicho Yo te veo por aquí Es que contra más tarde sea, menos me sitúo, la verdad Ya, 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 ya Llega Rachid y ya duermo y ya Venden a otro cajero Sí, yo me tiro en el rancho ahí Yo me iré para la zona de montaña A ver si me acuerdo dónde tenía que haberme Yo me acuerdo Eh, eh, eh Uy, espérate, a ver aquí Uy, mira Ay, Dios, me duele ¿Qué pasa? Me duele ¿Qué pasa? Para adoptarlo son 200 dólares Y si lo vendes solo son 20 ¿Lo quieres? Pero es que mira qué bonito que es Repito Repito la pregunta ¿Lo quieres? No, 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 no Vamos a ver la water Sígueme No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Te gusta el toballo, entonces? No, por varias razones. Pues no te preocupes, que lo tendrás. Tú querrás que yo llorre, ¿verdad? No. Nada, si quieres. Virto, has visto un caballo que te gustaría tener? Necesitas una ayuda y yo te la puedo frenar. No. 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 Ay, escúchame, que, eh, espérate, que me ha apretado el juego. Tranqui, 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 sí, he visto que te ha muerto la transmisión épicamente. Sí, sí, no, pero, ha sido culpa del juego. No ha pasado nada, te has metido el... Ay, coño, no ha pasado nada, me has metido el papel. Se me ha quedado la transmisión de... Me ha metido el papel, eh. Coño, ¿qué tiene Marcia atrás? Toqui, toqui. Ahora, de repente, el caballo empieza... Escúchame, el mío no hace lo de ir para Marcia atrás, eh. Mi Klaus arrolla gente, pero ya está. Es que quiero ver cómo se hace, tipo, porque una vez tú tienes experiencia, o sea, tienes como que meter al caballo para que haga los bailes y todo eso. Solo que no sé cómo se hace. Yo estoy esperando que aprendas. Que por tu parte me sale más barato. Ah, coño, que... Hostia, que a la de Blackwater hay zona blanca, eh. Sí. Me siento cuenta ahora mismo. Me acercará a cotillear en lo que te inicia. Sí, yo ya estoy entrando ahí. Ah, vale. Te espero, te espero. Gente, ahora puedo dibujar, puedo dibujar. Tengo inspiración de nuevo, ¿no? Ha hecho falta algún alemán con crímenes de guerras detrás. Eh... Sea... Sea... Sea molo. Sí. Esto... Vaya historia de Wattpad, en verdad. Wattpad, sí es. Escúchame, es que este puto caballo... Es que lo sabes. Es que... Un... Yo pensaba... En un principio pensaba que era un búlgaro, pero me falta el pelito de las patas. Sí. Digo... Es que es enorme en comparación a... Los pulgaros son chiquitos. Ya. O sea, tiene cuerpo grande. Y este es bastante grande, Tocho, a... Por ejemplo, el otro mío. Bueno, me voy a silenciar que estoy por caer al mundo terrenal. Chao, chao. Qué... Me dio un... Muy bien. Lo que te he dado un poco de cabeza, eh. Lo que te acata un poco de cabeza, eh. Me dio un bloque. A ver, ¿qué pasa en esto? Ah, sí, sí, yo vi. Dame un segundito. Dame un segundito. Dame un segundito. Tomate esto como un regadito. Ay, pero yo como voy a devolverte esto. Ah, ya lo harás. Voy a llorar definitivamente. A ver, ahora creo que puedo hacerlo y con razón. Gracias.